bueno vámonos pero hay sardis el primero hermanos a las compas para ser diésel y de ahí movernos siempre amanece algún chavo en frente de los de los cajones ten cuidado cuando uno sale así que uno medio apretado pero bueno ya lo han visto ustedes que es bien difícil encontrar el lugar cuando uno viene tarde entonces a veces busca uno donde caiga a estacionarse así que pues bueno esto es que le pasa o sea todo le pasa esto es que a todos nos pasa esa situación de de estacionarnos a veces donde podemos pero bueno viernes ya son las 3 de la mañana nos echamos diésel y nos vamos viernes 14 de enero del 2022 hoy es cumpleaños cumpleaños de mi hijo 16 añotes cumple muchísimas felicidades a mi hijo que cumple 16 añotes ya me alcanzó creo que ya está más rebasado creo que ya me lleve más que yo estamos más alto que yo también bueno vamos a hacer diésel y ahorita continuamos se me venía riendo un americano ahorita miren donde está parado este amigo en puro medio que están las pompas de enfrente y aquí está en el puro medio estacionado ay se lleva en el pelín pelín ah no ese es un Volvo uy me había asustado en el puro medio está que está haciendo quien sabe me sigo riendo el señor dice que está diciendo este amigo aquí quien sabe quien sabe que está haciendo yo me imagino que está reseteando si pues que no se ve que esté quebrado no se ve que está descompuesto pues quien sabe pues está medio raro ni siquiera está derecho está todo torcido pero bueno se ve todo bien las mangueras conectadas las luces prendidas está medio raro quien sabe uno con el amigo lo que quiera ahí en el puro medio pero bueno algo de haber pasado tres placas de dice nueva Nueva Escocia Nueva Escocia Nueva Escocia Nueva Escocia las placas bueno pues vámonos pero y aquí nos van a espantar y más con camiones esos así escuadrados jack nafiados torcidos como les decía escuadrados volteados atravesados es una persona el chofer está sentado está sentado en el volante es un chofer de estos que a uno les dicen hindú subárabe o algo así pero ahí está arriba con el camión prendido las luces apagadas nada más está prendido el camión pero bueno ahí va a ser sus 10 horas como diciendo no hay el lugar lo que me quedo y háganle como quieran y se me acerquen hermanos porque ya saben lo que pasa hermanos hermanos no me hagan caso hoy chameando hay que ponerse más vacunas por cierto voy a ver si llegando a Tijuana me lanzo luego luego a refuerzo y voy a ponerme la tercera la tercera vacuna el refuerzo que le llaman porque si tajanijo con estos fríos y en estas temporadas de invernales la gripe la como le llaman en México la influenza el tajanijo ya me vacunó para la influenza de hecho se encontró antes de salir de viaje cuando fue el 31 de diciembre precisamente en Marte de México el 31 de diciembre puse la vacuna en la influenza y llegando el sábado si os quiere mañana mañana sábado voy a ponerme el refuerzo tercera dosis porque tajanijo hay que vacunarse y yo no me da ánimo ánimo fuga pero vamos porque aquí espantan y aquí atraviesan los camiones oiga 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 chule 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 quiere decir que la luna de enero no es bonita mira cuando las lundas cuando las nubes permiten que se vea la luna y que se vea la luna en la noche y eso que le falta con kit porque se viene pero ahí está chula de chula la luna y eso que se vea la luna y eso que se vea la luna enero misses te vea la luna tienen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Brinca, brinca el triple de lo que me hicieron en área normal. Gracias. 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 Gracias.